Los cubanos recuerdan hoy a uno de sus más icónicos héroes en el aniversario 89 de su natalicio. El comandante Camilo Sinfuegos Gorriarán, uno de los impulsores del proceso revolucionario cubano de 1959, a quien se le conoce como el héroe de Yahuahay. El líder guerrillero nació el 6 de febrero de 1932 en la barriada Habanera de Lauton. Camilo cursó estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro, a la cual asistió durante el primer semestre, pero por problemas económicos tuvo que abandonar la institución. Desde muy joven se incorporó de manera activa a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y perseguido por la policía viajó a México, donde conoció al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y se sumó a quienes arribaron a Cuba en el yate Granma con la ferviente convicción de liberar el archipiélago. De su estancia en la Sierra Maestra se conoce de su jefatura en columnas guerrilleras como la Antonio Maceo, la cual tomó el control de Yahuahay como parte de la campaña que lideró Camilo en el frente norte de las villas. En esas montañas también forjó una amistad inquebrantable con el comandante Ernesto Che Guevara. Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría. Importantes cargos militares y tareas le fueron asignadas luego del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. Un fatídico accidente quitó la vida de manera prematura a un hombre surgido del pueblo y que vivió para el pueblo, como dijera Fidel. 89 años cumpliría hoy uno de nuestros héroes, reconocido por su carismática manera de ser, su humildad y decisivo arrojo durante el combate, convertido en paradigma de los revolucionarios cubanos de hoy, por ser un ejemplo de valentía, incondicionalidad, entrega sin límites y fidelidad a la causa revolucionaria. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.